a ver ahora lo voy a si yo no tengo ni idea de esto pero dice que esto da coseno de 2 alfa que lo voy a poner aquí separado entonces ya vamos a empezar acto cagada super cagada dame el libro dame la formula que no me fío de ti no me fío de ti, no me fío de nadie vamos a ver tangente de 2 alfa es como volver a ver lo que tú has hecho ahí es para pegarte un tiro en la cabeza vale porque tú no puedes pasar esto aquí porque esto está también aquí tú lo que puedes hacer para empezar es esto vamos a ver 2 tangentes de alfa hace mínimo un múltiple queda tangente de alfa por esto y sería menos tangente de alfa más tangente de cubo de alfa y esto seguiría quedando abajo pero si quieres lo voy a poner arriba porque ya tengo menos cosas abajo y esto quedaría tangente de alfa fíjate que aquí queda tangente de alfa por 1 menos tangente cuadrado de alfa partido y aquí puedo sacar tangente de alfa más tangente de cubo de alfa sacando factor común aquí abajo me queda tangente de alfa por 1 más tangente cuadrado de alfa y seguro que el coseno de 2 alfa es que ya está hecho coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa esto queda 1 menos tangente cuadrado de alfa partido 1 más tangente cuadrado de alfa ¿vale? digo la tangente es seno partido coseno arriba queda 1 menos seno cuadrado de alfa perdón coseno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa esto se va con esto y queda la forma de coseno de 2 alfa y ya está yo que sé tío pues te inventas las cosas que jeje que se va a hacer un debate que se va a hacer un debate